No protesto alza a ti La humanidad no es igual Las guerras para que pasan Las cosas van sin parar Las guerras compraba en un bazar No les preguntaba en mi edad Y le toco dinero a su mamá Y con sus hijos se fue a parar Porque a mi vida Porque tus sonrisas de mi vida Ya se mueren de dolor Sé que estoy partida Es la despedida Pero sabes que sin ti No vivo yo Caridad de amor Caridad de amor Ella las compraba en un bazar No lo sé si no me paba en mi edad Le robó dinero a su mamá Y con sus hijos se fue a parar Porque a mi vida Porque tu sonrisas de mi vida Ya se mueren de dolor Sé que tu partida Es la despedida Pero sabes que sin ti Lo vivo yo Ojo Caridad de amor 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 Muchas gracias Buenas tardes ¿Cómo está querida gente de Coquimbo? De la región, los visitantes Vamos a hacer el primer salud de la tarde Estamos muy contentos de estar acá En la fiesta más grande de Chile Y les voy a pedir que todos levanten su botellita con agua Al menos la gente que está detrás de la reja Yo sé que están todos tomando agua Levantámosla y hacemos salud Viva Chile, viva la pampilla de Coquimbo Muchas gracias Viva el rock chileno Para nosotros es un tremendo honor estar aquí Y que se haya reconocido nuestra trayectoria Estamos celebrando 25 años 25 años de puro cariño Porque nos sentimos profetas en nuestra tierra Y son 25 años de puro cariño De nuestra gente de la región de Coquimbo Muchas gracias